El PAN está más que dispuesto a que se incluya en la ley la figura de la renovación de mandato, afirmó el legislador Alfonso Martínez Alcázar tras la aprobación de la reelección de diputados y ayuntamientos en Michoacán. Sí, de hecho Acción Nacional en la iniciativa que mandó todavía como presidente de la República Felipe Calderón, la iniciativa de reforma política, estaba contemplado también la figura de revocación de mandato. Creo que es algo que se tiene que dar, sin embargo esta es una reforma que se tiene que dar a nivel federal y luego bajar a los estados y aquí ratificar. El presidente de la mesa directiva del Poder Legislativo en Michoacán dijo la exigencia por parte del Estado ya está planteada en el Congreso de la Unión. Nosotros estamos pidiendo a los diputados federales que puedan hacer esta discusión ya en el Congreso de la Unión, tanto en diputados federales como en senadores. Negó la reelección sea para mantener en el poder a la clase política, pues señaló la sociedad tendrá la decisión en sus manos al darle una segunda oportunidad o no a sus representantes. No, porque la reelección lo único que va a hacer es profesionalizar al cargo, a la persona en el cargo. Por ejemplo, tú puedes ser actualmente, bueno antes de la reelección, podías ser diputado local e inmediatamente después postularte a diputado federal, alcalde, gobernador o senador. Recordó que al haber sido con anterioridad diputado local en la 72ª legislatura y de nueva cuenta ahora, llegó con una mayor experiencia. Ahora mi trabajo es mucho mejor que el primero porque ya tengo la experiencia de haber sido diputado. Si tú permites la reelección, permites dos cosas. Primero, que la persona tenga mucho mayor conocimiento y pueda hacer mejor su trabajo. Y dos, que la ciudadanía pueda decir, este fue buen diputado, lo reelijo o no fue buen diputado, no vuelvo a votar por él. Finalmente dijo desconocer cuánto dinero en viáticos ejercerá para el traslado de varios diputados a España. Aunque sabe, la ciudadanía lo que menos quiere ver es que los políticos se anden paseando. Con información de Felipe Bárcenas, informa Guasar TV.